Participamos en el movimiento Resiste, compañeros. En días pasados escuchamos que los maestros estatales habían dejado sus clases a sus alumnos, sin clases a sus alumnos, por sus intereses. Y nosotros dijimos, no, los compañeros de la sección 42 están dando unas clases enormes de dignidad al pueblo de Chihuahua, a todo el pueblo de Chihuahua y a nuestros alumnos. Estos días de paro han sido días de clases llenas de dignidad para nuestro pueblo. Y eso nunca lo van a olvidar, compañeros de la sección 42. El enemigo de ustedes es el enemigo nuestro. Es el enemigo nuestro. Y nosotros desde el 2013 hemos estado combatiendo a este monstruo. Desde entonces, estamos enfrentando una embestida federal en contra de la educación pública y en contra de los derechos elementales de los maestros estatales y federales y de todo maestro en el país. Entonces no tiene por qué haber luchas aisladas. Las luchas deben de ser conjuntas. Porque juntos, maestros, unificados los profesores en el país, somos capaces de poner a temblar al enemigo más grande que podamos tener. Nos enfrentamos a un gobierno de color azul. Un gobierno que hace años golpeó a los maestros de la sección 42 en el puente al revés. Que también estaban luchando por sus legítimas demandas. Y ahí golpearon a los compañeros. Y hoy nos encontramos ante puntualarios, gobernadores, presidentes municipales, funcionarios de educación. También del mismo esquema fascista. También gente que intentan caminar para privatizar la educación pública y golpear al magisterio. Esos son nuestros enemigos, no los maestros de base. Compañeros, hay un gran respaldo popular, hay un gran respaldo del pueblo a la lucha que emprendieron los compañeros de la sección 42. No hay que decaer. Hay que mantener la unidad hasta donde sea posible. Porque esta lucha, esta lucha va a triunfar. No nos cabe la menor duda que esta lucha va a triunfar. Compañeros, adelante, ni un paso atrás resiste, está con ustedes. ¡Viva la lucha del magisterio! Maestro Consciente, no se rinde ni se vende. Maestro Consciente, no se rinde ni se vende. Maestro Consciente, no se rinde ni se vende. Maestro, callado, la voz.